Muy buenas familia, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más. Hoy estamos en Gran Canaria, en las instalaciones de Harinaga. Os voy a presentar una autocaravana alemana de la marca Bussner, sería el modelo 734. Es la 60 edición del año 2020. La distribución que tiene es una cama trasera en forma de isla, baño separado de la ducha y un gran salón con una cocina. Vais a ver que tiene un montón de espacio, ¿vale? Esta autocaravana tiene una longitud de 7,41, un ancho de 2,32 y un alto de 2,92. Motor Fiat de 140 caballos, llantas de aluminio de 16 pulgadas, volante y pomo de la palanca de cambios forrados en cuero, aros del velocímetro cromado, radio con retrocámara, aire acondicionado y calefacción en cabina, Skyview, cortinas plisadas tipo remis, calefacción truma combi 6 de gas. La puerta tiene un tamaño XL, como veis tiene ventana, con su propio oscurecedor, una repisa para poder dejar cosas, una papelera, doble cierre, cierre de seguridad, mosquitera en la puerta y luz de cortesía. Además, el escalón está rebajado para no necesitar ninguna adicional. Como veis, el garaje tiene un tamaño bastante considerable, pero lo podemos hacer incluso más grande levantando la cama que está justo aquí encima. Como extra tendría una luz de cortesía. Como ya sabéis, al garaje normalmente podemos acceder por la derecha y por la izquierda, entonces aquí tendríamos la otra puerta. Y esto de aquí es el arcón del gas con hueco para dos bombonas grandes. Aquí estamos en el salón de la autocaravana. Esta autocaravana es de 4 plazas para dormir, pero sin embargo en el comedor entramos 6 personas. Esta mesa se puede mover para ajustar a la comodidad de todos y justo encima mía tenemos el skype y boob y almacenaje. La cocina tiene 3 fuegos en línea. Los dos de los extremos son un poco más anchos que el del centro. Además también tenemos un fragadero que es bastante amplio y a mí me parece muy importante y vital a la hora de tener una autocaravana que tenga un poquito, que sea un poquito de espacio en la encimera. Además tenemos almacenaje en la parte superior. Aquí tenemos un enchufe de 220 y aquí un pequeñico cristal para proteger la madera. Justo a la derecha de la cocina tenemos la nevera. Es una nevera trivalente que significa que la podemos conectar por batería a 220 y a gas y en la parte superior tiene un pequeño congelador. Después de ver la cocina y el salón vamos a ver lo que tenemos aquí. A mi izquierda tenemos una ducha que parece una ducha o una nave espacial, a mí me encanta, con mampara también independiente. Y a la derecha tenemos el baño con almacenaje. Justo detrás mía tenemos la habitación. Al principio del vídeo os dije que esto autocaravana tiene un montón de espacio y amplitud. Pues es cierto, como estáis viendo, esto tiene un montón de espacio. A los lados tiene armarios y en la parte superior también. Además también tenemos alrededor de la habitación tomas de 220. Como os he dicho tiene cuatro plazas, dos dormirían en la cama isla de la parte trasera y las otras dos personas dormirían sobre la cama eléctrica que baja sobre el salón. Al igual que todas las camas altas tiene su propia luz de cortesía y protección para la noche. Pues nada familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho esta autocaravana. Os dejo por aquí la página web donde podéis ver las demás autocaravanas que tenemos de ocasión, de alquiler y de venta. Aquí os dejo el número de teléfono para que nos contactéis vía WhatsApp o vía llamada. Y os van a salir vídeos por aquí que hemos ido subiendo anteriormente. Si creéis que me merezco un me gusta déjamelo que me hará mucha ilusión. Muchísimas gracias y hasta la próxima.